Gracias por ver el video. Jesús dijo a sus discípulos, ¿ustedes han oído lo que se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente a lo que hacen en mal. Al contrario, si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que le acompañe un kilómetro, camina dos con él. Da lo que te pide y no devuelvas la espada al que quiere pedir algo. ¿Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen para que sus perseguidores, así serán hijos del Padre. Que así en el cielo, porque el que hace salir el sol sobre los malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre y que es en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De a poco te darás de mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto. De a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas, porque tú cantas en las piezas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto. Porque tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas, porque tú cantas en las piezas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú mis heridas. Gracias. 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 El Espíritu de Dios Sopla como en pentejoces Enciende mi corazón En el fuego de tu amor Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó El que me liberó Al que hoy yo le entrego mi vida Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó El que me liberó Al que hoy yo le entrego Mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días De nuestro trabajo De todo nuestro quehacer Envíanos tu Espíritu Santo Señor A donde quiera que estemos en este momento Envíanos tu Espíritu Santo Para que podamos encontrar a nuestro hermano Y en ellos encontrarte a ti Señor Y construir juntos el reino Señor Danos esa posibilidad Abre los ojos Señor Abre nuestros ojos Para que podamos verte Nuestros hermanos Abre nuestro corazón A nuestros hermanos Abre nuestros brazos Para que podamos abrazar A nuestros hermanos Libéranos del egoísmo Señor Libéranos de los prejuicios Libéranos De las vanidades Señor De todo lo que Nos impida ir al encuentro De nuestro hermano Porque tú vives ahí En el corazón de cada hermano Incluso nos pides que ores Que oremos Por nuestros enemigos Ayúdanos con tu Espíritu Santo Señor Ayúdanos Abrir nuestros ojos a la verdad Tú eres el camino La verdad y la vida Señor Tú eres quien conduce Nuestros pasos hacia la verdad Que podamos encontrarnos cada día Con esa verdad que eres tú Señor Que podamos dejarnos encontrar Señor Por ti, por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Que podamos encontrarte Señor En el que sufre En el que llora En el que tiene hambre En el extranjero En mis familiares En mis compañeros de trabajo En mis colegas En todos Tú vives Señor Revélate a nosotros Señor Revélate en nuestro camino Para que te reconozcamos Para que te reconozcamos Como en Emaús Como los discípulos de Emaús Te reconozcamos Arder nuestro corazón en tu presencia Señor Aquí en esta presencia viva De este pan consagrado Que es tu cuerpo Queremos adorarte Señor Queremos rendirte Todo lo que somos y tenemos Queremos rendirte Nuestro corazón Y rendir nuestra vida Y rendir nuestra vida a ti Señor Bendito Y queremos poner aquí En tu presencia eucarística En tu presencia viva y real Las necesidades más urgentes De nuestra patria El tema social Los enfermos Aquellos que están en los hospitales Las personas con enfermedades incurables Tantas personas que están sufriendo Que tienen miedo Que no quieren vivir Que tienen frustraciones grandes En sus vidas Las personas que ya no tienen esperanza Señor Queremos poner también aquí A tus pies Señor A nuestra amada renovación carismática Y todos los movimientos de la iglesia Renueva nuestra iglesia Señor Tu iglesia Renuévanos Envíanos tu Espíritu Santo Señor Para que con esa fuerza Podamos comprender La grandeza del amor Podamos comprenderle nuevamente Reencantarnos Al evidenciar cada día En este tiempo especial Que comenzamos ya La cuaresma Que tú has vencido En la cruz Que tú has vencido Y te has entregado Voluntariamente por amor Porque tú nos amas Y nos llamas a amar Cada día más y más Agrandar nuestro corazón Agrandar nuestros brazos Abrazar Lo que despreciamos A orar por nuestros enemigos Abrazar a nuestros hermanos A acompañar a los que sufren Tú nos motivas Señor Tú nos motivas Señor Renueva esa fuerza Que nos regalaste En Pentecostés Para anunciar Esta verdad tan grande Y tan hermosa De tu amor Señor Bendito eres tú Señor Gracias Señor Gloria a ti Señor Bendito eres tú Señor Santo 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 eres tú Señor Honor, gloria y alabanzas a ti Señor Rey de reyes Señor de señores Bendito eres tú Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a ti Señor Gracias por Hacernos Compartir Señor Tus tesoros Con tu pueblo Con los que tú amas Señor Permítenos que nos podamos Seguir alimentando De tu sabiduría Señor Amén Vamos a poner todas las necesidades De los hermanos Que están viendo Estas imágenes Que te están pudiendo adorar A través de estas imágenes Sus necesidades más profundas Y verdaderas Aquí a tus pies Señor Como la mujer pecadora Señor Acompañamos a nuestros hermanos Aquí a tus pies Y escuchamos tu palabra Que dice ¿Dónde están los que te condenan? Y que tú también nos dices Que tú no nos condenas Pero también nos pides Que no volvamos a pecar Y que hagamos un nuevo camino Junto a ti Cada día Señor Queremos levantarnos Y hacer un nuevo camino Junto a ti Te presentamos A estos hermanos Su petición Su necesidad Su oración constante Su acción de gracias Su alabanza Todo aquí a tus pies Señor Como una ofrenda Como un regalo a ti Señor Gracias Señor Fue maravilloso Compartir este fin de semana El retiro Junto a nuestros hermanos De la diócesis de Valparaíso Donde juntos Nos maravillamos En la presencia de Dios Y tal cual Como compartimos La Santa Eucaristía Donde el Evangelio Nos recuerda Que Que diferencia hay Entre los Que conocen Y no conocen a Dios Si solo amamos Y oramos Por nuestros amigos Que diferencia hay Con los paganos Con los que no conocen a Dios Dios necesita De nosotros Radicalidad Necesita Que seamos testigos Testimonio Luz Para las naciones Que seamos Masa Que seamos levadura En la masa Para que podamos Contagiar a muchos De la alegría Del Evangelio De orar Por nuestros enemigos Orar por los que nos persiguen De poder propagar La buena nueva La alegría Del resucitado Que Ese testimonio De lo que Dios Hizo en nuestra vida Ese testimonio De De El obrar Del Espíritu Santo En nuestra vida Sea tan grande Sea tan grande Que pueda contagiar Muchos jóvenes Muchos adultos Muchas personas Para el reino Que nos dejemos encontrar Por el hermano Que vayamos también Al encuentro De los hermanos Que están lejos Que podamos construir Juntos el reino Esta Forma de vivir Es la que Dios Quiere de nosotros Que Podamos abrir los ojos A la belleza Al amor A la gracia Que nos abramos A la aventura Del evangelio Por eso Te invito Que Desde este fin de semana En preparación A lo que es cuaresma Podamos Ir Creciendo En la fe Podamos ir Entregando Nuestro corazón Entregando Nuestra vida Nuestra forma de vivir Para que La transforme Por nuestra propia fuerza No podemos Por eso Tenemos que pedir La ayuda del Espíritu Santo Y podemos decir juntos Cada día Ven Espíritu Santo Ven a ayudarnos A amar A enséñanos a amar Enséñanos a encontrarnos Con el amor Con el hermano Con el que sufre Con el que Está lastimado Con el que está dañado Con el que no tiene esperanza Con el que no tiene fe Sobre todo en este tiempo Donde Hay tanta incertidumbre Por la llamada Crisis social En marzo Aquí en Chile Y también en otros países Desde acá También quiero enviar Un saludo A nuestros hermanos De Colombia Que estuvimos En el curso De predicación Que ellos Estaban tan contentos También de poder Compartir juntos Hace dos fines De semana atrás Una experiencia Maravillosa De fe Y ver como Como somos Uno solo En la fe La fe Que compartimos La fe Que profesamos La viven En todo el mundo Se vive en todo el mundo Y es maravilloso Experimentar eso Que somos hermanos Pero lo que Dios nos pide Es también Que vayamos al encuentro De los que están Más alejados De los que sufren De los que son Nuestros enemigos Y de los que son Y de los que son Nuestros perseguidores Los que nosotros Consideramos Nuestros enemigos Y los que nosotros Consideramos Nuestros perseguidores Y aprovechemos No esperemos No esperemos Hacerlo A nuestra oportunidad Hagámoslo ahora Pidámosle al Señor Que Que tome Las necesidades De todos los que nos persiguen De todos nuestros enemigos Que nos han hecho daño Que los bendiga Que toque sus vidas Que renueve Sus corazones Que se encuentren Con el amor Que se encuentren Con la paz Que se encuentren Con la esperanza Que abran sus ojos A la vida Y los perdonamos En este instante En el nombre de Jesús Perdonamos cualquier tipo De herida Cualquier tipo de Dolor De desprecio Cualquier Situación Por el cual He considerado A esta persona Como mi enemigo O mi perseguidor Mi perseguidor Hoy Queremos perdonar Queremos orar Por ellos Queremos ponerle En la presencia Del Señor Y decir Que Dios los bendiga Nombre a esa persona Ahí donde tú Estás viendo este video Nombre a esa persona Y dile a Dios Yo Perdono a Por este daño Que ha hecho en mi vida Pero Lo quiero sacar De las tumbas Que llevo en mi espalda Quiero ir liviano Al encuentro del Padre Pero aparte De pensar en mi También quiero pensar En el O en ella Y pedir que Esa persona También se encuentre Con Dios Por eso hoy Yo la perdono Lo perdono Lo declaro Libre e inocente Y me abro la gracia Gracias María Porque tú Me ayudas En este sentido En este camino Gracias Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y quiero Enviar un Cariñoso saludo A nuestros hermanos De la diócesis De Valparaíso Que vivimos Este fin de semana Un hermoso retiro Un hermoso momento De dos días Y medio De encuentro Con el Señor De encuentro Con nosotros mismos Con nuestras realidades Las cuales fueron Expuestas al Señor Y Dios obró maravillas Les mando un fuerte abrazo Los llevamos A nuestros corazones Y sin duda Dios va a seguir Obrando grandes maravillas A través Del tiempo Un abrazo Bendiciones Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Puesto a un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes Madre mía Amén Y recuerda Suscribirte al canal De la bendición En el link Que figura aquí En la pantalla Y si quieres recibir Las notificaciones Dale click En la pantalla Recuerda que para Dios Nada es imposible Él todo lo puede Solo accede a Él Entrégale tu corazón Entrégale tu necesidad Y verás Las maravillas del Señor Recuerda dejar Tus intenciones De oración En el número Que figura en la pantalla Para que juntos Podamos orar E interceder Por cada una de ellas Y no te olvides Que para Dios Nada Es imposible Nada Nada Y que tengas Una bendecida semana Nos vemos Chao